Y ahora vamos al balance político de las elecciones del 6 de noviembre que culminaron en la segunda reelección consecutiva del comandante Daniel Ortega, ahora con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. Una elección sin transparencia ni competencia política porque la oposición había sido ilegalizada y que fue administrada por el mismo Consejo Supremo Electoral señalado de fraude, irregularidades y control partidista en las anteriores elecciones. Y como había anticipado el magistrado Roberto Rivas, el Consejo Supremo Electoral registró un altísimo nivel de participación del 68% con una abstención incluso menor que en las últimas elecciones de 2011. El Consejo le asignó al FSLN el 72% de la votación y el restante 28% fue distribuido entre los cinco partidos colaboracionistas, permitiéndole al PLC del expresidente Arnoldo Alemán reaparecer como la segunda fuerza política. En estas elecciones el comandante Ortega impuso su modelo de régimen de partido único sin democracia, sin importarle la nula credibilidad del árbitro electoral, pero probablemente nunca previó la dimensión masiva del voto protesta que desataría la abstención. ¿Cuál fue el verdadero nivel de abstención? El 31.8% que alega el Consejo Supremo Electoral o más del 60 o 70% como sostiene la oposición. Probablemente nunca lo sabremos porque estamos ante un sistema inauditable y mientras no se restituya la confianza en el sistema electoral y la observación electoral independiente, lo que quedó a la vista de todos es el dato político de las juntas receptoras de votos vacías, la acta de votación mostrando una escuálida participación y las cifras inverosímiles del magistrado Roberto Rivas. ¿Cuál es el balance de esta jornada para la legitimidad del nuevo gobierno que se inicia el 10 de enero? ¿El balance para los ciudadanos y para la oposición? Y sobre todo, ¿qué viene después de esta elección en el diálogo político entre el gobierno y la OEA? Ahora con un panorama electoral aún más incierto con la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Nos acompañan el sociólogo e investigador Manuel Ortega, Dora María Tellez, dirigente político del MRS. Buenas noches, Dora María, Manuel. Gracias por estar con nosotros. Manuel, ¿qué balance se puede hacer de este resultado electoral? ¿Logró el comandante Ortega legitimar su reelección después de haber cerrado el espacio político? Yo creo que extrañamente, o mejor dicho, en contra de los cálculos del comandante Ortega, esta más bien puede considerarse una derrota. Es decir, no se consigue el objetivo como tal de legitimar no solamente el origen, la legitimidad de origen como tal, sino que también de alguna manera queda en entredicho la legitimidad de ejercicio, de gobierno. Porque este proceso electoral, si uno se va más allá de las elecciones, de las votaciones más bien, uno lo que observa es que se extremó el abuso con relación a ir más allá de lo que las normas electorales mismas establecen. Es decir, se rompieron todos los frenos y contrafrenos propios de toda elección para hacerla creíble. Y tuvimos una elección, por lo tanto, totalmente partidarizada, que sacó a luz no solamente el problema de la legitimidad de origen de quien saliera electo, en este caso la pareja presidencial, sino también sacó a luz la forma en que se ha gobernado. Y esto, para efectos del debate con la OEA, a mí me parece muy importante no quedarse solamente en el tema de la legitimidad de origen, sino también ir a la legitimidad de la forma de gobernar contra la ley, gobernar solo para unos cuantos, etcétera, etcétera. Pues decir, me parece que eso se hizo evidente. Vamos a volver después al tema del diálogo político con la OEA, pero ¿cómo se ve el resultado desde la óptica de la oposición? Es decir, ¿quiénes se abstuvieron? La abstención fue convocada como una abstención activa, como un voto protesta. ¿Cómo se proyecta esa fuerza al día siguiente de la elección? Yo creo que el mensaje de la inmensa mayoría de quienes se abstuvieron tiene que ver con un sentimiento de decir, yo quiero cambio. Es decir, hay un fenómeno que no saca la encuesta de Sid Gallup, Sid Gallup estima un poco menos la abstención, ¿verdad? Y es que la gente no quería hablar tampoco. No quería decir, yo estoy harta de todo esto, es decir, estoy harto de lo que está pasando, estoy harto de este sistema de partido único, estoy harto de hacer el cuento de que voy a ir a votar y nadie cuenta mi voto, estoy molesto porque en el CPC me están estorbando, estoy molesto porque me persiguen en el vecindario. Los CPC llegaron a tocar la puerta a amenazar gente. Hubo un padrón especial para empleados públicos, es decir, el nivel de humillación y de presión sobre los empleados públicos, policías, soldados, trabajadores de salud, maestros, maestros, faltísimos. Y sin embargo los datos que presentó el Consejo Supremo Electoral le dan varios centenares de votos, varios centenares de miles de votos más al Frente Sandinista en relación a la elección del 2011. Bueno, porque vos sabes que ese es el puro invento, o sea, eso es que se pusieron ahí, ponerle 75, no, ponerle mucho, ponerle 72, él le puso el 72. ¿Cuál es el problema que tiene ahora el Consejo Electoral? Que no le pueden cuadrar las cuentas, porque ellos tenían previsto hacer el fraude en el nivel municipal, en la suma aritmética, pero el problema es que se desató una dinámica fraudulenta masiva, que fue el número que da Roberto Rivas en la noche, que es completamente, digamos, dictado por Daniel Ortega. Luego, lo que sucedió junta por junta. En cada junta, en la inmensa mayoría, decidieron poner los números que querían. Es decir, cada junta decidió su propio fraude a su gusto, sin ningún patrón ya. Ahí ya no tenés el patrón de fraude que tenías en elecciones anteriores, pues que ellos tenían una norma. Pero ahora se volaron la cerca completamente. Hay otro resultado de la elección, que es la reaparición del PLC, ahora como segunda fuerza política. No se sabe todavía cuántos diputados finalmente le serán asignados a este y a los otros cuatro partidos, pero bueno, estarán ahí acompañando al Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, independientemente de que no tengan ninguna capacidad de legislar ni de modificar nada. Pero pareciera que eso también es un resultado que está logrando el gobierno. Así es. Es decir, yo creo que se vuelve a reconstituir, entre comillas, el pacto del 2000, pues. Es decir, dos fuerzas, la primera y segunda fuerza, que pactaron en el 2000 y que sentaron las bases de todo el proceso actual, con el colapso prácticamente de todo el sistema electoral y del régimen democrático en el país, que de alguna manera vuelve a ser evidente de dónde se inició eso y cómo estas fuerzas vuelven otra vez a establecer las típicas paralelas, pues. Es decir, de una primera y segunda fuerza, con unas enormes diferencias que tienen hoy esas fuerzas y que no fueron las diferencias en términos de correlaciones de fuerzas que tenían el PLC y el partido de gobierno en aquel momento. La oposición, Dora María, entró a esta contienda unida, de hecho fue ilegalizada como bloque y terminó dividida en dos organizaciones, el Ciudadanos por la Libertad y, por otro lado, el Frente Amplio por la Democracia. Para cualquier observador, este es un signo de debilitamiento. Pues no, porque en realidad la Coalición Nacional por la Democracia era una alianza electoral, era una alianza electoral que estaba colocada de esa manera, con unas reglas del juego, como alianza electoral para ir a unas elecciones que yo francamente creo que se podían ganar perfectamente y yo creo que Ortega estaba convencido de que él iba a perder esas elecciones y eso es lo que lo lleva a hacer toda esta cantidad de traspiés, ¿verdad? A eliminar a la oposición, a robarse de manera general las votaciones sin el cálculo de la abstención. Yo creo que el proceso este, el golpe que le dan a la Coalición Nacional por la Democracia produce un fenómeno distinto. Primero un fenómeno de agrupación, la coalición era de fuerzas políticas porque eran elecciones, pero el Frente Amplio ya no es un espacio que agrupa solamente fuerzas políticas sino también fuerzas sociales, fuerzas sociales, personalidades, sectores más amplios de la sociedad nicaragüense bajo una bandera mucho más amplia que es la promoción de la democracia. No es simplemente ganar elecciones, no es simplemente demandar elecciones como era la Coalición Nacional por la Democracia. Entonces yo creo que ahí se superó ampliamente, digamos, se redimensionó el perfil de una oposición que además apostó con toda claridad a la abstención. Una apuesta difícil, ¿verdad? Pero yo creo que logró el Frente Amplio por la Democracia percibir lo que estaba ocurriendo en la calle. ¿Qué viene ahora, Manuel? El primero de diciembre estará en Nicaragua el secretario general de OEA, Luis Almagro, se reunirá con las diferentes fuerzas políticas, evidentemente no solo con las oficiales sino también con la oposición ilegalizada. El 20 de enero, 10 días después de que Ortega reasuma su nuevo mandato de gobierno, se debe conocer ya sea una posición conjunta del gobierno y la OEA o una discrepancia marcada en dos documentos. Almagro dijo en esta semana que el informe que ellos enviaron al gobierno es un informe que está basado sobre una serie de problemas, es decir, está indicando claramente que es un informe crítico para el gobierno. ¿La proyección de esto es que saldrán promesas de reforma de parte de Ortega o una discrepancia que conduce a más autoritarismo? Yo creo que esto representa una oportunidad para el gobierno de Daniel Ortega porque el panorama y el contexto tanto nacional como internacional es absolutamente desfavorable, pues es decir, hay un desmantelamiento del ALBA, de los partidos del ALBA, tenés la situación que se da como resultado de las elecciones norteamericanas en donde el ganador sin siquiera aprobar ni CAAT con solo que pusiera en funcionamiento las proyecciones electorales de lo que en algún momento declaró como por ejemplo hacer difíciles la llegada de las remesas, por ejemplo, o el tema de los migrantes, tendría una afectación en Nicaragua pavorosa. Recordemos que aquí los estudios del Banco Mundial lo que indican por ejemplo es que aquí se ha salido de la pobreza básicamente no por los planes de gobierno sino por los migrantes, las remesas de los migrantes. Cortar esas remesas significa que aquí nos vamos ya a una situación de empobrecimiento muy fuerte. Por lo tanto, más allá de Nicaragua, con solo que llegue este gobierno allá que hay afectaciones muy fuertes en el país. Por lo tanto, hay como una oportunidad de que el gobierno en este caso pudiera realmente disponerse a rediscutir un poco toda la estrategia que él ha tenido para constituir este régimen de partido único, para de alguna manera garantizar la continuidad de un régimen dinástico familiar, etcétera. Yo creo que todo eso tiene que revisarlo porque en las condiciones actuales, si antes era difícil, yo creo que en estas condiciones eso es prácticamente imposible. Por lo tanto, tendrá que disponerse a un diálogo incluyente, amplio y serio. Como yo decía antes, no solamente sobre devolverle la credibilidad del Consejo Electoral que ha colapsado, sino a revisar en general la forma de gobernar si es que de alguna manera hacia el futuro lo quiere hacer. O sea, ese gobierno es solamente para los afines o ese gobierno en donde la ley se usa a discreción del poder. Eso no puede seguir porque además vienen enormes efectos a la economía. Ya desde ahorita hay afectaciones porque inversiones que pudieran venir yo creo que se ponen en pausa. Pero eso equivale a que la sociedad en Caragüense tenga que aceptar una especie de borrón y cuenta nueva. Es decir, violé la ley, hice fraude, impuse el autoritarismo y ahora voy a hacer pues algunas promesas, algunas reformas de cara a futuro. Es decir, habría que revisar no solamente estas elecciones del 6 de noviembre, sino todo el proceso de gobierno. Pero ¿quién tiene la fuerza para modificar un gobierno que tiene el control de todas las instituciones del Estado? ¿Acaso la tiene la OEA? ¿Acaso la tiene la oposición? Bueno, yo francamente no creo, Carlos Fernando, que Ortega esté en ánimo de soltar el nivel de poder que él tiene. Yo creo que él está todavía pensando en que la OEA le puede servir para lograr un acuerdo en el cual todo el mundo se ponga de acuerdo en dejarle sus cinco años, digamos, ¿verdad? A cambio de hacer una maquillada al Consejo Supremo Electoral. Ese es, digamos, el alcance que tiene la idea de Ortega sobre la llegada de Almadro. Buscar un acuerdito ahí que diga, sí, sí, pues vamos, es cierto que el Consejo Electoral está con problemas, vamos a componerlo un poquito ahí de cara a las municipales, dar un poquito de espacio, ¿verdad? Y ya está. Y reconoceme mis cinco años. Ese es el objetivo central de Daniel Ortega. Tiene otras cartas, la posibilidad de, a través de los mecanismos del Estado, de crear las expectativas de otorgamiento de personería jurídica, la que está solicitando, por ejemplo, el Movimiento Ciudadanos por la Libertad, o incluso algunos han dicho devolvérsela al MRS. Sí, ellos van a ofrecer todo eso. Es decir, parte del paquete de, te voy a dar condiciones para las elecciones, incluye las personalidades jurídicas. Ahora, eso es lo que queremos como país. Yo siento que hay gente que está dispuesta a conceder de que este enorme fraude, con esta enorme abstención, no pese para nada. Y eso sería, francamente, perder una gran oportunidad para Nicaragua. Es decir, este enorme fraude y esta enorme abstención, lo que nos está diciendo es que hay que hacer un cambio de rumbo completo, pero que además la gente que se actuó dijo, quiero cambio. No dijo, dámele cinco años más, Daniel Ortega. Quiero cambio. Esa abstención, esa fuerza que dice Dora María Tellez, tiene peso para producir esas modificaciones, porque pareciera que nuevamente Nicaragua está entrando en un ciclo en el que toda la mirada está puesta en el factor externo. El temor a Trump, el temor a Nicaac, el temor al impacto que puede tener lo que mencionaba de las remesas, o de los tratados de libre comercio, o de la presión externa, y mucho menos en cuanto a las propias capacidades de las fuerzas políticas de generar esos cambios. Yo creo que aquí hay que hacer una combinación de un proceso interno, en donde se convierta en una acción política muy clara, evidente, de mensajes muy claros como el de estas elecciones, que puede darse no solamente a través de movilizaciones en la calle, que debería de ser uno de los elementos que debería estar ahí, sino a través de múltiples otras formas en donde la ciudadanía, como en estas elecciones, se manifiesta y da un mensaje bastante claro. No estoy de acuerdo en cómo están las cosas, aquí tiene que haber un cambio de fondo. No vamos a continuar, de alguna manera, sosteniendo situaciones que no son las situaciones de consenso que ha habido en este país y ha costado tanto. Pues yo creo que aquí hay un rechazo y un repudio a todo eso. ¿Cómo ves el amarre y la alianza del gobierno con el sector privado? Ese es otro curso de acción que se podría proyectar. Más corporativismo, más interrelación para lidiar con los problemas de comercio que se pueden venir de parte de Estados Unidos. La ley de asociación público-privado es un preámbulo de lo que puede ocurrir. Yo creo que aquí, yo hablaba que el sistema de cómo gobernar, yo no estoy diciendo cuando hablo de eso, de que necesariamente sigan los cinco años, o sea, yo creo que eso es otro debate que tiene que hacerse a fondo con las fuerzas políticas del país. Lo que yo estoy diciendo básicamente es que en este sistema se ha desmantelado totalmente el sistema representativo. Es decir, aquí la gente que se elige no es la que gobierna ni es la que decide. El COCEP es una de las instancias que ha ayudado al debilitamiento del sistema de representación en el momento en que se establece como una fuerza que decide por encima de los electos. Entonces a mí me parece que esa es otra de las cosas que debe de estar en la agenda de discusión. Y si en todo caso vamos a tener un gobierno corporativo, que sea un gobierno corporativo amplio, donde estén los campesinos anticanal, donde esté la gente que está en contra del extractivismo en este país, donde estén las fuerzas políticas, las organizaciones de sociedad civiles. Es decir, que se abra y que se establezca un mecanismo en donde, bueno, si desaparecen las instancias representativas que elegimos, que la instancia que lo sustituya sea la sociedad en su conjunto, organizada. Volvamos al inicio, ahora María. Esa gran masa de gente que se abstuvo, votantes independientes, votantes opositores y probablemente incluso algunos partidarios del frente que no están de acuerdo con un régimen dinástico, tienen una identidad política, es decir, tienen vida más allá del 6 de noviembre. Yo creo que tienen, es decir, son ciudadanos que están en la calle y para los cuales cualquier cosa que salió de esa chanfaina del 6 de noviembre es ilegítimo e ilegal. Y que como te digo, el mensaje es quiero cambiar y yo quiero cambiar para cambiar. Necesito unas elecciones nuevas, verdaderamente limpias, con verdadera garantía, con derechos políticos, con sedulación en serio. Es decir, esas personas que no fueron a votar dieron un mensaje poderoso y sería una equivocación, ¿verdad? Que el gobierno no la escuchara y sería una equivocación que haya quienes quieran cocinar un repacto, ¿verdad? Para darle a Daniel Ortega a sus 5 años como se lo daban a Somoza. Los Somoza hacían lo mismo. Terminaba la elección, prohibían la reelección. Se acercaba la nueva elección, quitaban el candado de la reelección. Así está Daniel Ortega. Me robó las elecciones y 15 días después te voy a acompañar un poquito. Me la vuelvo a robar, te voy a componer un poquito. Es decir, eso sería un irrespeto a la masa enorme de gente, ciudadanos, ciudadanas que no fue a votar, incluyendo, como decís vos, miles de sandinistas, porque yo conozco miles de gente de sandinistas que no fueron a votar porque no quieren lo que está pasando. Y también empresarios y productores. Así es. Hay que darle y obispo. Es decir, estás hablando no solamente de la base de la sociedad rural, urbana, sino de toda la sociedad en su conjunto. De manera que el país lo que necesita es una elección nueva, con plenas garantías. Y en esa elección nueva, hombre, vamos a ver. ¿Quiere don Daniel Ortega volverse a lanzar? Pues se lancia campaña, pero si ni campaña hicieron. Ni siquiera salieron a la calle. O sea, es una cosa completamente bárbara el hecho de haber montado una farsa y un fraude que ahora quieren que la sociedad nicaragüense compre de la manera más tranquila. Ahora, Ortega tiene en las manos, como bien lo dice Manuel, una crisis. Es decir, el hecho de que el 70%, por lo menos el 70% de las personas que tenían que ir a votar no votaran, se llama crisis política. ¿Cómo se expresó? Se expresó con el poder de yo no voto, me voto. Ese fue el poder, la expresión. Una desobediencia civil en regla y forma. Vos no estás hablando de personas con una caja de fósforo en las calles, después. Verá, pero estás hablando de una desobediencia civil en regla y forma, con un mensaje poderoso. Es decir, ese segmento de población enorme, lo que te dice es que hay una crisis política. Y Daniel Ortega tiene una crisis política enfrente y lo que dice Manuel Correcto, tiene unas condiciones económicas que podrían empeorar gravemente. Ese es el mensaje. La cuestión es cómo se traduce eso en una dinámica política en las próximas semanas, en los próximos meses. Gracias, Tora María de Teyes, Manuel Ortega.